A lo largo de estos 30 años, tuvimos que adaptarnos innumerables veces. El día siguiente en el aula no es fácil. Sin embargo, entonces estuvimos firmes y explorando y elevando la hogar. Uno puede usar mucho tiempo en una tarea haciendo siempre lo mismo, pero solo con sí y transcender, si va a ser una auténtica vocación. Abrazarla y obtenerla en el tiempo solo es posible si hay pasión, cariño y entre. El arte del docente es ayudar a aprender. De ahí viene la palabra generar sentido a lo que hacemos. Lo sé. Queremos agradecerles el cariño de miles de chicos que han pasado por sus vidas. Para nosotros es un orgullo tener la responsabilidad de poder trabajar con cada uno y cada una de ustedes.